De San Diego a Río Grande, vinieron a conocer el caballo de Mariano, pues todos lo querían ver. Bastante había corrido, jamás lo vieron perder, el que perdió fue su dueño, por culpa de una mujer. Mariano mucho lucía, por la esquina del potrero, pues arreaba su ganado, en su caballo ligero. Una noche lo invitaron, a jugar una partida, jugaba mucho dinero, al lado de su querida. El caballo relinchaba, las trancas había brincado, Mariano se hallaba muerto, alguien lo había asesinado. Su cuchillo y su pistola, todito allí le dejaron, con las mismas armantes, cobardes lo asesinaron. Carmelita era su novia, María Antonia su querida, por culpa de esas mujeres, Mariano perdió la vida.